Mi nombre es José Fernández Toledo, soy médico del Centro Provincial de Medicina Deportiva de Santiago de Cuba. Vengo a consulta porque realmente hace alrededor de un mes tengo molestias que se han ido incrementando a nivel del suelo del calcáneo lateral con bastante molestia radiológicamente el diagnóstico y vengo porque realmente se ha utilizado otros recursos, no mejora y el dolor ha sido incremento. Y aquí, el pez que arriba, entonces en una escala del 1 al 10, ya aquí tenemos un puntito por aquí y le vamos a tocar, usted nos va a decir cuánto doble, 10 es lo máximo, 1 no doble casi. Sí, ahí en la escala alrededor de 9 lo catalogo yo, bastante... Vemos él como él, y en casos antiguos que hace una... Sí, molestia. Aquí ya hemos terminado con el tratamiento con el doctor, donde pudimos encontrar la emoción o el momento que él estaba atrapado, y vamos a ver ahora cómo él se siente. Vamos a volver a palpar la zona del calcáneo, y él nos va a decir del 1 al 10, ahorita está el 9, cómo está. Vamos aquí, le habíamos hecho una marca, vamos a apretar toda la zona, ¿quién nos va a decir? No, evidentemente, en el rango del 1 al 10, yo apoyo que sea 2. No hay la molestia intensa, no siento ese dolor que sentí. Muchas gracias a él, y una vez más, demostramos cómo, después de liberarnos de aquellos acontecimientos, de aquellas emociones importantes en nuestras vidas, pueden comenzar procesos de recuperación, e incluso de curaciones que pueden ser instantáneas en los pasos. Muchas gracias. Gracias.